Hola, 21 horas y 10 minutos en todo el país, acabamos de escuchar casi completo los premios forjadores del año 2017 que se hizo el pasado lunes en el Teatro Bartolomé Machó de la ciudad de San José de Mayo, San José, que está ubicada a unas cuadras y media aproximadamente donde están los estudios de Rayo Timbó FM 96.9, que te cuento que está en el Liceo Departamental Instituto Doctor Alfonso Espínola de la ciudad de San José de Mayo, en Sarandí, entre Bengoa y 18 de julio, pleno centro de la ciudad de San José de Mayo, a una cuadra de la plaza de la ciudad de San José de Mayo, que se convirtió en la ciudad de San José de Mayo. Bueno, vamos a escuchar de fondo el tema Pégate de Ricky Martin Cambiamos un poco de música, ponemos música de todo tipo rock, latino, música tropical, cumbia, reggaetón, romántica Algún tango vamos a meter en estos días y bueno, hay mucho, mucho más Recuerden que estamos en el especial El Termómetro, que su conductor titular, mejor dicho, es Martín García Que va los lunes y viernes de 18 a 20 horas, los lunes y viernes de 18 a 20 horas Por FM Timbo 96.9, también por la web donde nos estamos escuchando ahora Por www.fmtimbo.com, www.fmtimbo.com También nos escuchamos ahí Le paso los perfiles de Facebook y de... Y otro contacto también de YouTube En el Facebook puedes encontrar a Martín García a nombre de Martín Termómetro San José Repito, Martín Termómetro San José es el Facebook de Martín García Conductor del programa, que se encuentra de viaje Y bueno, según tengo entendido, mañana volverá para San José Le mando saludos a él, que nos está escuchando Y bueno, el agradecimiento por la oportunidad que me dio para hacer este especial Y bueno, le repito Martín Termómetro San José, su Facebook La cuenta de YouTube es Martín García Repito, cuenta de YouTube Martín García Mientras tanto, mi Facebook personal es Matías Amalio Gelbenzu Marcel Repito, Matías Amalio Gelbenzu Marcel El Facebook personal También me pueden buscar en YouTube Como Matías Comunicaciones Uruguay Repito, YouTube Matías Comunicaciones Uruguay El Twitter, aunque no lo estoy usando mucho, pero le paso la cuenta de Twitter La única cuenta de Twitter oficial, personal Es arroba Matías CU25 Repito, arroba Matías CU25 Es la cuenta de Twitter Y bueno, y por ahí nos vamos a estar comunicando Mientras que escuchamos el pégate de Ricky Martin Y que se viene otro tema de Ricky Martin de fondo Vamos, le voy a repasar la lista de los ganadores De los ganadores, de los forjadores De que acabamos de escuchar recién Presten mucha atención En el rubro aeróbica Se los llevó Camila Laza Y Valentina Rodríguez Ajedrez Daniela Larea Atletismo Martina Navia Beatriz Barrera Y Germán Aranda Automodelismo Rayo Controlado Javier En el básquetbol Belén Hernández Y Mauro Cordero En Vilar Osvaldo González En voceo Matías Mora Canotaje Santiago Melo Ciclimo Jorge Pablo Rodríguez Eduatlón Eduatlón Escuela de Atletismo Parque Rodó Clara Rodríguez Ema Méndez Juan Manuel Rodríguez Bruno Nantes Juan Ignacio Cardoso Juan Ignacio Cardoso Edgardo Rebollo Julián López Luciano De León Ignacio Silva Juan Ignacio Robaina Jerónimo Jerónimo Barceló Facundo Fútbol Femenino Fútbol Femenino Club Nacional de Fútbol Que de paso Las Felicitaciones A dicha institución A dicha institución Que el pasado domingo Salió campeón De la Liga Mayor Continuamos Fútbol masculino Antes de seguir con el Fútbol masculino El Club Nacional De Fútbol Salió campeón En masculino El Fútbol masculino Salió campeón En el Club Nacional De Fútbol En la Liga Mayor Dicha aclaración Seguimos En el Fútbol masculino Liga Regional Fútbol Esilda Polier Primera División Juventud Unida Campeón Mejor jugador Mauro Portillo Mejor técnico Luis Ferrari Mejor árbitro Marcos Beltrán Liga Mayor De Fútbol De San José Institución Atlética Río Negro Campeón Mejor jugador Nicolás Pereira Mejor técnico Augusto Camejo Y mejor árbitro Fernando Fernando Di Maggio En el Fútbol Infantil Ganador de Tabla Acumulada Liga Rincón Liga Rincón de Ciudad del Plata Club Porvenir Ganador de Tabla Acumulada Liga de San José Club Social y Deportivo 33 Liga San José Club Social y Deportivo 33 Liga Maragata de Fútbol Sala Campeón Categoría C Martín Gala Martín Gala Campeón Categoría B Rancho Viejo Campeón Campeón Categoría A Boar Hockey Sobre patín Josefina Caravaggio Abril Sonderreiger Nadia Ferreira Pilar Cabrera Santiago Prieto Pia Ovelar Joaquín Sellane Melanee Sellane Luciana Hernández Belén Alfano Martina Castro Julieta Hernández Sofía Martínez y Martín Conde Director Técnico Jorge Sellane Jorge Sellane Director Técnico Ayudante Profesora Ana Sara Casas Ayudante Gerardo Caravaggio Club Maragato de Patín y Hockey Carting Román Dutuel y Nahuel Barba Motociclismo Vanessa Verón Mauricio Pérez Motambay Washington Bonancea y Karen López Natación Natación Lucas Sellane y Felipe López Náutica Pablo Ferrer Felipe Lugarro y Iñaki Iñaki Angulo Iñaki Angulo Ahora sí eso es Náutica en Pesca Gregory Martínez en Javi Micaela Torres en Tricán Martín Rodríguez en Tenis Manuel Ferreira Matías Hernández y Clara González en Tour Víctor Víctor Fajardo en Vóleybol de Gimnasio Laura Lotito en Vóleybol Playa Esteban Bailón en Forjador a Instituciones 25 años de UDEM 20 años Liga Mayor de Fútbol de San José y 50 años Rampla Junior Fútbol Club de Colonia Damón Reconocimiento Diego Salaveri de Cisla Polier Grupo Pink Pandel Villa Caituzangó Juan Ignacio Delgado Ciudad de Rodríguez Alfredo Martínez Pueblo Capuro Andrés Lare Pérez Rafael Peraza Mateo Sena de Ciudad de Libertad Juan Antonio Volazzi alias El Pocho de Punta de Valés y Mariana Pión de Ciudad de Plata Bueno Primeros Campeones del Interior de Fútbol de 1976 1976 Los primeros campeones del Fútbol del Interior Genaro Silvera Arquitecto Carlos Diana Sergio Santiago Esteban Eduardo Tobá Hugo Méndez Mario Fabricio Rubén Torres Ítalo Balagües Roberto Dato Doctor Doctor Carlos Olagüe Carlos Segundo Rodríguez Profesor Néstor Pedro Ariel Craso Budki Héctor Senatore Hugo Conde Jorge Rodríguez José Curbelo Manuel Salinas Nelson Filpo Omar Omar Seriani Pedro Taborda Roberto Ornes Sergio Corujo Sergio Lariegor William López Luis Bentancur perdón Luis Bentancur Juan Outeda Miguel Odrio Sola Luis Senatore Luis Mario Ornes Olimpiadas Especiales Natación Paula Monifacio Victoria Pieruzzi Massimiliano Marenco Y en tenis Oscar Salina Y la profesora Sofía Sofía Eisenberg Disculpen Profesora Sofía Eisenberg Jurado Jurado Otava edición Marrero Marrero De Libertad Periodista Natalia Negrín De Libertad Periodista Luis Riva De San José De Mayo Periodista Cono Minoli De San José De Mayo Deportista Carolina Pistón De San José De Mayo Y Certificó El Ecribano Fernando Zuccolini Que reside En Rafael Peraza Y para Terminar Mejor Deportista Del Año A nivel Departamental Esteban Bailón En Voleibol Playa De Ciudad De Plata A nivel Nacional Mariana Mariana Pión Fútbol Femenino También De Ciudad De Plata A nivel Internacional Santiago Melo En Canotaje De Ciudad De Plata Y Cerramos Con Focador De Oro Que se lo llevó Santiago Melo En Canotaje Residente De Ciudad De Plata Lo mejor Es A nivel Departamental A nivel Nacional A nivel Internacional Y el Focador De Oro Se fue Para Ciudad De Plata De Ciudad De Ciudad De Ciudad De Ciudad Es Creo que Una de las Más De Ciudad De Ciudad De Ciudad De Ciudad Bueno Escuchamos De Fonta Natalia Oreiro Tu Veneno Un tema Musical En vivo Que lo hizo En Moscú Hace unos 15 años Aproximadamente Así Tengo la fecha Sí Por el año 2001 Así que Hace 16 años Este tema Que cantó Natalia Oreiro Y para Andes Pedimos Este Lo tenía Programado Para la 21 Hora Pero se Nos atrasó Media hora Este Lo cual Pedimos Mil Disculpas Ahora sí Va a ir La sesión Completa Del Homenaje A Jorge Iacundo Gato Que se Realizó El pasado Martes Martes 17 De octubre En la junta Departamental De San José Este Con la presencia De autoridad Nacional Departamental Con la presencia De los familiares De De Jorge Y bueno Este es el homenaje Que le hicieron Que el homenaje Duró como media hora Aproximadamente Un poquito menos Media hora Y bueno Va ahí el homenaje Más nota Más nota de prensa Y a la vuelta No despedimos Y escuchamos un poco Natalia Odejo Y automáticamente Después Enganchamos El material Del citado Homenaje Más noticias Más noticias Gracias.